Hablamos ahora de Europa, del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pero relacionado a Lituania porque va a adquirir más sistemas de defensa aérea de medio y corto alcance de fabricación escandinava por un valor de 364 millones de euros, así lo anunció el Ministerio de Defensa de este país báltico que es, recordemos, miembro de la OTAN. Esta semana se firmaron contratos con el fabricante sueco Saab Dynamics para la adquisición del sistema de defensa aérea de corto alcance RBS 70NG y con la empresa noruega Konsberg Defense and Aerospace para el sistema de defensa tierra-aire de medio alcance NASAMS desarrollado por la compañía noruega de defensa y la estadounidense Raiz Dion según informó el Ministerio a través de un comunicado. Los sistemas de defensa antiaérea se desplegarán en Lituania para uso de las Fuerzas Armadas del país y los RBS 70NG de fabricación sueca se instalarán en los vehículos blindados todoterreno del ejército lituano. Los RBS 70NG, cuya adquisición está valorada en 130 millones de euros según el Ministerio, también pueden ser transportados por los soldados sobre el terreno y se consideran un sistema portátil. En cuanto a NASAMS, que se adquirirá por 234 millones de euros, los medios citaron al Ministro de Defensa, Laurina Cayunas, según el cual se trata de un sistema diseñado para destruir misiles de crucero, helicópteros hostiles, aviones y objetos aéreos hostiles similares. Este es el tercer sistema NASAMS que compra Lituania con un sistema ya desplegado, el segundo que se entregará en el primer trimestre de 2026 y el de más reciente adquisición que llegará en el segundo semestre de 2028, esto dijo Cayunas. Según el Ministerio de Defensa, con la entrega de un tercer sistema NASAMS, no sólo se adquirirán lanzacohetes, radares o centros de control de fuego adicionales, sino que también se implementarán importantes actualizaciones y mejoras en los sistemas NASAMS ya disponibles.